¡Vamos! Largaron el especial afilado. Salen muy juntos los competidores, tratan de hacer la delantera rápidamente el 3, el 4. Abierto viene ganando terreno en busca de los punteros, el número 6 más abierto el 8, por dentro viene corriendo el 2. Viene ganando terreno por el lado, tiene la pista el 5 y el 10, viene cerrando la marcha el 1. Los competidores abandonaron el opuesto, la señal indicatoria de los mil metros lo vienen haciendo y con lucha la delantera. Por el lado, tiene la pista el 8, tiene la ventaja sobre el número 6, ganando terreno el 3, abierto viene avanzando el 4. Por el lado, tiene la pista, corre el 2, abierto el 10, muy cerca de los punteros se viene desempeñando el número 5, enfrenta ya la señal indicatoria de los 700 metros, lo viene haciendo echando hacia adentro el 8 en la delantera. En su busca viene ganando terreno por dentro, el competidor número 6, abierto lo viene haciendo el 4. Gana terreno por dentro el 2, sale el ingreso al tiro derecho final. Como puntero lo viene haciendo siempre el competidor número 8 que enseña el camino. Viene ganando terreno rápidamente, busca los puestos vanguardia, abierto el 4, más abierto lo hace el número 10, por dentro la carga del número 2. Abierto lo viene haciendo el número 5, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera. Continúa la lucha en la delantera y por el lado, tiene la pista, viene dominando la prueba el 4, le va tirando ventaja hasta el competidor número 10 que lo viene haciendo abierto y por dentro el 2, descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Con el número 4 la vanguardia, seguido por el número 10 y el 2, pocos metros, 6 por el 4, clara ventaja sobre el 10, por dentro el 2 y cruzaron el disco. ¡Gracias!